Buenos días a todos vosotros, a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de Petrel y Comarca. Bueno, pues el Partido Popular esta mañana quiere dirigirse a todos ustedes por una cuestión yo creo que muy importante. Les voy a hacer un poquito de recordatorio. En el mes de abril, como saben ustedes, se presentó el proyecto Petrel Activa. Un proyecto en el que venía a cubrir esas necesidades que desgraciadamente el COVID, esta situación, nos había llevado a plantearnos como una necesidad urgente para autónomos, para pymes, para nuestros comerciantes y para todo aquello que tenía que ver con el motor económico de nuestra población. Desde el mes de abril es cierto que este plan ha desarrollado algunas cuestiones, pero en estos momentos el Partido Popular considera que Petrel Activa está en un momento parado. Sí que es cierto que después del verano, del oasis del verano en el que más o menos las cosas estaban mejor, hemos podido ir trabajando en ello, pero consideramos desde el Partido Popular que ahora mismo este proyecto tan importante no está caminando, no está teniendo la resolución que debería de tener de todas aquellas partes en las que consistía el proyecto Petrel Activa. Y por ese motivo el Partido Popular lo que quiere en esta mañana manifestar públicamente y así hacérselo llegar al equipo de gobierno es que nos ofrecemos, les tendemos la mano para que este proyecto termine de ser una realidad para antes del 31 de diciembre, antes de que termine el 2020. ¿Por qué? Porque apoyamos las modificaciones de crédito que se llevaron a cabo durante los meses de junio y julio para que esto fuera una realidad. Hemos apostado y hemos apoyado siempre al equipo de gobierno para que Petrel Activa fuese una necesidad urgente y una necesidad básica para los autónomos, pymes, comerciantes, establecimientos, hosteleros, para todo el pueblo general, porque consideramos que es el momento, y seguimos considerando que es el momento de regenerar e impulsar todo nuestro tejido empresarial. Y dicho esto, volvemos a decirlo públicamente, queremos ayudar. La oposición no está pasiva, la oposición es activa, la oposición del Partido Popular es activa. Y lo que queremos es ayudar, participar y llevar a cabo de la mano del equipo de gobierno que Petrel Activa se desarrolle tal y como tuvimos en su momento pensado. El dinero está, las acciones están, hay que ponerlo en marcha y hay que terminarlo. No podemos defraudar a nuestros vecinos y vecinas. Les prometimos esas modificaciones de crédito, les prometimos esas acciones de publicidad, de propaganda, de activación, y tenemos que seguir en ello. Sí que es cierto que se han hecho alguna parte importante de ellas, pero no todo, no podemos bajar la guardia. Nuestros comerciantes, nuestros autónomos nos necesitan y tenemos que seguir adelante. Y para eso el Partido Popular hoy quiere manifestar públicamente que nos ponemos a disposición del equipo de gobierno. Queremos estar junto a ellos, queremos estar junto a nuestros vecinos y vecinas y queremos ser uno más de este proyecto tan fantástico y tan maravilloso. Los errores que se hayan podido cometer, no volverlos a hacer. Siempre hay un refrán que dice que cuatro ojos miran más que dos. Y para eso está en este momento el Partido Popular. Y creo que también el resto de equipos, de grupos políticos, de la oposición. Tenemos que seguir adelante, no nos podemos rendir. Los vecinos nos necesitan. El COVID, desgraciadamente, ha parado muchas cosas, pero otras cosas no las ha parado. Y no nos tenemos que conformar. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, el Partido Popular en estos momentos se ofrece al equipo de gobierno para que Petrel Actúa sea de todos y para todos. Y con el trabajo y la colaboración absolutamente de todos los concejales que componemos el Ayuntamiento de Petrel. Que podemos trabajar, ofrecemos nuestra experiencia, ofrecemos nuestra gestión, nuestro tiempo. De igual que sea de mañana que de tarde. Pero el Partido Popular quiere que esto sea una realidad y que siga adelante. Porque creímos en él desde el primer momento en el que el equipo de gobierno nos lo presentó. Posiblemente nos hayamos equivocado todos en algo. No lo dudo. Pero esas equivocaciones hay que rectificarlas y hay que seguir trabajando. Los comerciantes, los autónomos, las pymes, los empresarios necesitan que el Petrel Actúa sea esa realidad que les dijimos en el mes de abril. Que nos comprometimos económicamente y que tenemos que seguir comprometiéndonos todos a trabajar juntos. Porque el tiempo que viene no va a ser mejor que el que hemos pasado, desgraciadamente. Y no podemos alargarlo, no podemos dejar las cosas para el 2021, porque no sabemos desgraciadamente lo que nos va a deparar el 2021. Y posiblemente haya que tomar otras acciones. Y con estas ya terminadas seremos capaces de trabajar juntos y seguir adelante. Eso era lo que el Partido Popular esta mañana es el ofrecimiento que hace al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Petrel. Trabajar juntos. Pues mira, quedan bastantes. Queda la promoción, la publicidad, las campañas de publicidad para el sector comercio. Que no solamente engloba a los establecimientos, sino también a la hostelería, al turismo, al turismo rural. Es una potenciación, una propaganda importante para todos los propietarios de estos establecimientos. Está la campaña de Navidad. Una campaña que se tiene que reactivar ya. No hay que esperar a diciembre, sino hay que reactivarla en el mes de noviembre. Hay que proporcionar y facilitar a los vecinos la compra en todos los establecimientos de nuestra localidad. Y eso se hace a través de acciones de propaganda, acciones de publicidad, acciones de compromiso. Eso es una parte muy importante que todavía no se ha llevado a cabo. También acordaros que había una parte de unos bonos para reactivar precisamente ese comercio. Nos ofrecemos a cómo tener que hacer esas ayudas a que la gente consuma y compra en Petrel. Que no se vaya de nuestro municipio a hacer las compras de Navidad. Tenemos que reactivar los obles de calzado, los obles de marroquinería, las tiendas de ropa, las tiendas de calzado, de regalo. Todo eso es lo que está por hacer y nos viene ya. No estamos hablando que queden seis meses para Navidad. Queda muy poco tiempo y por lo tanto, por eso el ofrecimiento. También falta ver cuál es el destino del dinero que sobró del primer paquete de ayudas que se hizo en el mes de julio. Las ayudas directas nuestras del propio ayuntamiento. Se sacó un paquete económico con unas cláusulas que todo el mundo tenía que cumplir y precisamente es posible que porque nos equivocáramos a la hora de la redacción de las bases, estas bases no pudieron llegar a todas las personas. Quizás ahí cometimos un error, pues es el momento de reactivarlo y de hacerlas unas bases nuevas, coger ese capital que ha quedado, que han sobrado casi 200.000 euros, volverlos a diseñar, a dirigir y a informar correctamente a los establecimientos para que les llegue cuanto antes. También habrá que valorar los impuestos locales. De qué manera bonificamos, ayudamos o gestionamos para que estos establecimientos también puedan afrontar el pago de los impuestos de una manera diferente. Queda también por hacer una parte importante de Petrel Activa, que es el reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que han bajado la persigna, que no la han vuelto a subir, que desgraciadamente van a traspasar sus comercios o no tienen trabajo. Ojo, ayudarles a esas páginas online para vender esos stocks, ayudar al consumo, por ejemplo, del turismo rural. Tenemos tres fantásticos hoteles y casas rurales en nuestra localidad que también necesitan un impulso turístico para que venga gente a nuestra población. Lo único que hasta el momento sí se ha hecho de ese Petrel Activa ha sido los cursos de formación, pero los cursos de formación, como todos sabéis, se anunciaron la semana pasada. Van a empezar, se van a llevar a cabo en este último trimestre. Trimestre, bueno, pues quizás han empezado un poquito tarde, pero no importa. Están ahí a disposición de todas las personas. Hay que ver de qué manera estabilizamos, porque aumentar es un poco complicado en este momento los puestos de trabajo, pero por lo menos estabilizarlos con esa formación y con esas oportunidades que los empresarios tienen que mantener sus negocios y sus trabajadores que están a cargo de ellos. Y no podemos desfallecer. El 31 de diciembre está ahí. Ese dinero está presupuestado. Ese dinero, creemos, y esas acciones que deben de estar ya en manos de todos, tienen ya que ver ese compromiso, porque al final fue un compromiso de todo el ayuntamiento que tomamos para que Petrel Activa viniera a cubrir esa necesidad urgente, porque no sabemos qué nos va a pasar en el 2021. No sabemos si en el 2021 vamos a tener que tomar acciones, si no iguales, parecidas. Y aprovecho también la ocasión para decirle al equipo de gobierno que el Partido Popular, este mismo ofrecimiento que estamos haciendo para el Petrel Activa, y en un momento tan especial, tan complicado y tan diferente a los anteriores vividos, también nos ofrecemos a ayudar, a informar, a redactar los presupuestos del año 2021. Creo que los presupuestos del año 2021, aunque son responsabilidad del equipo de gobierno, esta vez debería ser una colaboración estrecha de todos. Estrecha de todos. Creemos que es muy importante, porque van a ser unos presupuestos especiales. Van a ser unos presupuestos con una tilde económica, una tilde sanitaria, una tilde de servicios sociales. Y también debemos de participar. No queremos estar en esta mesa sentadas y que nos venga el concejal de Hacienda con un tocho de papeles y que nos digan, estos son los presupuestos. Desde aquí, de verdad, queremos que esos presupuestos sean trabajados con la oposición, pero trabajados de verdad, porque, vuelvo a repetir, estamos en una situación diferente para todos, tanto para los que están en el equipo de gobierno como para los que están en la oposición. Y es el momento de caminar juntos. La ciudadanía, ante las penulias que está pasando y la incertidumbre que estamos viviendo, tiene que vernos unidos y tiene que vernos colaborativos. Aquí no venimos a hacer este ofrecimiento el Partido Popular a cambio de cromos. Aquí no venimos a cambiar cromos, ni queremos nada a cambio de este ofrecimiento. Aquí estamos para trabajar y colaborar, porque estamos en una situación difícil, comprometida, responsable por parte de todos, independientemente del COVID, que también tiene su responsabilidad. Estamos hablando de la gestión y del trabajo comprometido de todo un ayuntamiento con su ciudadanía. Y yo ruego, por favor, al equipo de gobierno que tome en consideración lo que el Partido Popular está ofreciéndoles esta mañana, la colaboración estrecha para llevar a cabo el Petrel activa y para llevar a cabo esos presupuestos, que van a ser unos presupuestos del pueblo de Petrel, con todas sus circunstancias, en las que queremos colaborar, trabajar, ofrecer, dinamizar con la mayor agilidad, y que sean unos presupuestos realmente que vengan a cubrir todas las necesidades por las que estamos atravesando en este momento. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias a todos.